Música Y sacame ese machete para pelear Ponle un ojo morado, el machete y también cantela Y le entorces esa churumela y que hace llorar Ponle un ojo morado, el machete y también cantela Y le entorces esa churumela y que hace llorar Música Y échame a mí la madre pa' que te llevo Y cúrate tú la espalda a tu mamá Y allá en el otro inferno en vez de brazar con el escándalo Y que se llegan a ti cualquiera para voltear Y allá en el otro inferno en vez de brazar con el escándalo Y que se pegan a ti cualquiera para voltear Música Si alguien pa' que regaña dale en la cara Y sacame esa pistola para pelear Ponle un ojo morado, el machete y también cantela Y le entorces esa churumela y que hace llorar Ponle un ojo morado, el machete y también cantela Y le entorces esa churumela y que hace llorar Un ojo morado, el machete y también cantela Música Gracias.